Hay otro policía y... ¡Uy! ¡Muerto esto! ¡Muerto me ha dado! ¡Hola a todos! Soy FrankGordYouTube Estamos en un nuevo gameplay Estamos de vuelta en el canal Con una nueva serie Resident Evil 2 Remade, ¿vale? Como os dije Como os prometí Y bueno, vuelve el miedo al canal No me voy a alargar mucho con la intro, ¿vale? Vuelve el terror al canal, vuelve el miedo Todos conocemos Resident Evil Y más Resident Evil 2 Remade, se está hablando mucho Vamos a empezar con la... Bueno, tenemos dos aventuras, ¿vale? La de Leon S. Kennedy o la de Clay Raffer Vamos a hablar con Leon, ¿vale? Tras 10 de silencio en la radio El joven policía Leon S. Kennedy Decide investigar Por su propio medio Lo que Leon no sabe es que lo único Que le espera es una espantosa Pesadilla, espantosa Un pesadillo, ¿vale? Me ha salido Le damos, ¿vale? Vamos a jugar el estándar Recon City es una ciudad industrial En el corazón de América La cual Leon S. Kennedy Ha jurado proteger y servir Conforme avanza Hace su... No me ha dado tiempo leerlo Me cago en todo No pasa nada Que me la van a liar Me callo, ¿vale? Te creo, amigo Te creo Solo que... Cuéntanos los detalles Vale, fue el... El viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me... Encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Imagino Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre Yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, ¿vale? Se acercó La pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su... Cara Estaba podrida Se ve impresionante, ¿eh? Parecía un muerto Guau, qué cara Es igual que mi mujer Como cae la lluvia Y el cristal como se ve Guapísimo Me encanta, tío Calma, tío Calma, tú Hey Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca De esas cosas Te inca en el diente Estoy súper motivado, ¿vale? Súper motivado con esta serie Con este juego Tengo unas ganas tremendas Aunque sé que le he pasado miedo, ¿vale? Y sustito, pero... Tengo un montón de ganas ¡Tengo que dormir! ¡Bin Ball! ¡Ostras, Pedrín! ¡Buah! ¿Cómo se escucha esto, niño? Tengo tan alto el volumen ¡Madre mía! ¡Todo el volumen! Encima estoy a oscura, ¿vale? También quiero... Vamos, me estéis viendo, ¿vale? Estoy en plana oscura Con una... Con una pequeña luz Que da un poquito de esto De más virilla ¡Para cagarme, vamos! ¡No! ¡No! Bueno, 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 bueno Que la valía Son una zombi fijo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Ostras! Ahí has recordado un poco a... A Resident Evil 7 Ahora, tía, esa bomba se levantó así ¡Madre mía, tío! Vale, lío No hay nadie... No hay nadie... No hay nadie... La musiquita de tensión y esas cosas Esto es lo que da el juego a... ¿Vale? Y lo que... Y lo que da... Esa chispa De suspense, de miedo Más de sangre ¿Dónde hay sangre? Buena señal Nunca había ardillo ¡Vale! Es problema Los alrededores Vale, vamos a moverme un poquito, ¿no? Mirar alrededor Vale, estoy mirando Venga, va, va a moverme Caminar, perfecto ¿Puedo ir para allá? Esto Correr pulsado Welcome to Recon City Home of Umbrella Esto... Este cartel ya Es motivante ya Esto te motiva ya, vamos 100% Bienvenido a Recon City Casa de Umbrella Impresionante ¿Para allá puedo ir? Sí, ¿no? Sí, pero para allá no voy a ir, ¿no? Estoy suponiendo que voy a ir a gasoñera Fíjate que... Mira, estoy mojado ahora mismo, ¿vale? ¿Cómo cae la gota en... ¿Cómo caen las gotas, vale? En el chaleco Que por cierto... En la chaqueta Que por cierto no... No vive esto de policía ¿Cómo se sacude? Madre mía, tío Buah Bueno, vamos... A ver qué vemos por aquí Venga Aquí no hay nada Por aquí tampoco Es más, se escucha hasta... Yo estoy escuchando, ¿vale? Bueno, estos cascos son buenos, ¿vale? Imagino que si usted de los huay también huere con cascos buenos Pero yo escucho hasta... Estoy escuchando hasta el... ¿Cómo es? El roce de los pantalones o de la chaqueta Se está escuchando Vale, entramos Hola ¿Hay alguien ahí? Uh Esto no me gusta Uh, qué más rollitos Se escucha por raso Uh Y con la internita, tío Me cago en todo ya Ya empezamos Vale, puedo ir para allá A ver, entra, entra aquí Está todo hecho de la mierda esto ¡Ostras! Me cago en... ¡Hola! ¡Eh! Hay allí un hippie ¿Zombie? ¿Zombie? No, pero mordido Espere Volveré enseguida Vale, que están allá adentro, ¿no? O algo Venga, voy para allá A ver, entra, entra No quiero entrar, pero... ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Has escuchado? ¡Eh! ¡Me ha cerrado la puerta! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Me cago en tu prima Vale, y me estáis recabando el ruido Está claro, ¿no? Si no, no sería de miedo ¡Oh, ostras! ¡Hostia! ¡Me cago en! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ah, vale! ¡Que viene por mí! ¡Comol! Venga, va a tu casa Venga, va a tu casa ¡Que te mueras, coño! ¡Ostras! Eh, está temblando, tío Si tiembla es que no se ha muerto, ¿no? Paso rápido, paso rápido Vale Eh, está temblando, ¿eh? El policía este sí la ha cascado Este ni tiembla ni haces nada La musiquita me pone nervioso, tío La musiquita es impresionante, ¿eh? Mira, estos son los cuadritos que tengo yo Amarillo también en el Burger King Vale, vamos para allá Estos los pongo yo Cogemos la llave Vamos a colocarla aquí Abrir inventario Eh, puedo ver las cosas Examinar, quitar Combinar, acceso rápido Ah, ¿puedo poner acceso rápido? A ver, lo tengo arriba, perfecto Y si lo de examinar ¡Oh, se puede ver! En 3D, Matilda, pistola de... De armazón, de polímetro Con 12 balas Vale, 12 balas No reglamentaria Con problemas Poco práctica Para el uso general Vale Y que esto es... No es para mucho Y la llave Eh, aquí las muchas ya están muy bien, ¿eh? Esta es la de antes Pero esta no es la de antes, tío Me cago en Me cago en Vámonos Pisa Mano libro Vamos allá Eh, hay que guardar... ¡Ostras! Se levanta Hay que guardar... Hay que guardar muy bien las balas, ¿vale? Hay que guardar muy bien... ¿Puedo abrir? Dime que es la llave Dime que es la llave Vale, vale, vale Hay que... Hay que guardar mucha munición, ¿vale? Hay que guardar... ¡Ostras! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué viene? Hay que guardar mucha munición, ¿no? ¡Ostras! ¡Otro aquí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El gordo! ¡Ostras! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vamos! 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 ¡No dispares! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Tengo muy pocas balas Tengo tres balitas, ¿eh? Tres balitas más, ¿eh? Ya me las darás Si vivimos ¡Mierda! ¡Ya! Con tres balas lo que viene ahí, niño Hay otro policía ahí ¡Uy! ¡Huerto esto! ¡Huerto me ha dado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Agárrate! ¡Guau! ¡Y vamos pa' Rhaekon! ¡Para Rhaekon digo! ¡Para Rhaekon City! ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué está pasando? Ahora ya no vean No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield La hermana de Chris ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es por ahí El hermano Chris Refill Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto Vale, Rhaekon City Este juego vale Ahí está la intro Este juego, como digo Hay que guardar mucha munición La munición escasea muchísimo Pero muchísimo Que escasea Así que, bueno Mientras podamos correr Contra algunos zombies Pues Hay que correr, ¿vale? No, no O sea Este juego No 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 consiste, ¿vale? En En matar a todos los zombies Que te aparecen No es así, ¿vale? No es así Ok Esa es la comisaría Vale Ahí tenemos a Rhaekon City Wow Hubiera petado lo de Resident Evil Eso hubiera petado a hierro Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión de la epidemia Les aconsejamos que vayan a buscar refugio En la comisaría de Rhaekon City Se les facilitará comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío, qué desastre La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Buah, chaval Como ha estado toda la ciudad Tendremos que seguir caminando Ah, casi nada Buah, chaval Tú lo has dicho ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, 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 bueno Pues da sustito este juego, ¿eh? Este juego da sustito No da miedo, pero sí susto Bastante ¡Ostras del camión! Claro, la ha mordido la tía Estaba claro Sal ¡Sal! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! Se ha convertido en un millón del camino No hay No hay ¡Ah! 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 No lleva la ropa de poli También es normal Pero no sé en qué momento se la pondrá Bueno Estoy regular Vale 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 Ostia, como voy a matar yo a esta gente, tío Aquí hay una que está comiendo a otro ¿En serio, tío? Miren que está bajado por... ¡Ostras! Que susto Vale, 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 vámonos Por esto se puede correr Aquí hay otro, aquí hay otro Vale, es por allí, por aquí, no sé por dónde es Por aquí Por allí Por allí Este es un poli, ¿no? Este es un poli Este es un poli, este es un poli, este es un poli, este es un poli Uy, el poli Como ha pillado ¡Ostras, tu puta madre! Vámonos Vámonos, vámonos Vamos por aquí, por aquí Guatencionaca, eh Y se levanta Vale, vale, ¿qué no puede pasar ya de fuego? Vale, 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 me mola esto Ok, tiramos por aquí Vale Tengo seis balas Seis balas, eh Ahí está La comisaría Gua, la comisaría Que la comisaría es un castillo, vamos Todo esto Vamos, el juego se basa en la comisaría Así que, vale, para que no lo sepáis Así que todo esto Todo esto Vamos, la comisaría es un castillo, ¿vale? Y ahí vamos a pasar todo el juego Prácticamente Vale Hay un zombi ahí Por aquí no puedo tirar ni de coña, ¿no? Por ahí no será, ¿no? No, por aquí no va a ser ni de coña Es por aquí Vale Aquí viene un zombi Aquí viene un zombi Eh, tío Munición Por algún lado algo Y poder matar alguno Sí, hombre Y una polla ¡Hostias! Una polla Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Ay, tu puta madre! Vámonos Abre, abre Ahí está Vale, me han dado un logro Bienvenido a la ciudad de los muertos Vale Esto ya sí Esto es como la demo En plan De que tiene aquí los zombis Los cuatro zombis Esto sí, igual que la demo Vale Y... Pues a mover, ¿no? Lo que sí es verdad Que no estoy vestido de policía Esto lo han cambiado Conforme a la demo La demo sí se veía Sí se veía como policía Aquí no puedo hacer nada Vamos a ir para allá Eh... Un montón de cadáveres Ahí O sea, para poder pasar Me imagino que Será más adelante Imagino Eh... Vale, vamos Vamos a entrar a la conciaría, ¿no? Explorar los alrededores Vale Vale, ¿puedo salir? Sí, puedo salir a veces De que quiera Vale, vale, vale Eh... Vale, pues estamos En la comisaría Como... Esto sí es como En la demo, ¿vale? Lo que no sé Si tengo que hacer igual O no Porque no estoy Ni vestido ni siquiera Ni de policía Vale, pues Vamos a dar un pasito Por aquí Vamos a ver Vale, vamos a explorar Los alrededores Como ha dicho Aquí tengo munición, tío Perfecto Munición Lo combinamos Eh... Aquí tenemos una máquina De guardado ¿Puedo guardar? Me parece bien No hace falta cinta Me parece bien Eh... A ver esto Esto sí es como en la demo Tiene que haber alguien Vale, esto sí es como en la demo Esto sí, sí Aquí sí lo sabemos No, no David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Vale Debo encontrarle Estos rubitos ahí El flequillo y todo A ver, ¿esto qué es? Armas especiales Ah, vale Tengo armas especiales Es verdad, verdad, verdad Tengo armas especiales Tengo lo que es el Vale, porque tengo la edición La edición especial Entonces me dan estas dos cositas Y me dan la Samurai Age El modelo de Yilf O la del Chris, ¿no? Yo me voy a coger la de Chris Incluso también me puedo coger la de... ¡Ostras! Me puedo coger esta Pues esta la dejamos ¿O qué? Eh... 15 disparos De 9 milímetros Y la Matilda O sea que... A ver Voy a ver el momento Cual es la más chula Eh... Era aquí el inventario A ver esta Examinar Vale Esta está muy chula Esta está muy guapa Además personalizada con corredera de acero Y gatillo plateado Con más... Para más precisión Esta es mejor que la que la Matilda Así que la Matilda Le van a dar por culo Aunque sea La arma principal de... De Rift, ¿vale? Eh... Y esta es la de Yil La de Yil Que es muy normal Los Star, ¿vale? Eh... Plateadita normal O sea... Mmm... Me voy a quedar con esta con azul Me voy a quedar con azul Eh... Si le voy a quitar No sé qué... A ver, a ver, a ver Vamos a hacer la cosa Vamos ahí Esta la voy a guardar Y si esta la guardo Se pone la... No, se me guarda con balas Ajá, ajá No, no, no Vale 12 balas de 9 litros Al menos reglamentaria Pero es que es la Matilda, tío A ver Vale La voy a llevar Porque no sé cómo descargarla Así que la voy a llevar Esta arma es muchísimo mejor En cuanto descargue las 6 balas Pues me la quitaré, ¿vale? Y la pondré ahí Eh... Vale, pues... Bueno, ahí no había más nada, ¿no? Aquí no había más nada Por aquí... No, mira un micro como el mío Este de aquí Y bueno Sé que tengo que ir por aquí, ¿vale? Hay que ir por esta puertecita de aquí Pero bueno, vamos a investigar un poquito Vamos a ver Me gusta, eh... Incluso los sonidos que tiene, tío Tiene el sonido de la chaqueta Como se mueve Como se mueve y demás El puzzle De la demo Hay que hacerlo Vale, eso El partido del cuchito Para después Eh... Hace falta la llave de tréboles Vamos para arriba Vamos a ver qué tal Aquí tendríamos el otro puzzle ¿Cierto? ¿Cierto? Y bueno, vamos a ver... ¿Qué tal por aquí? A ver... Aquí La llave de... Pica Munición Me mola esto Me mola tu rollo Me pongo la matilda Para... Como hemos dicho Para vaciar... Lo que es la munición Vale, esto va a andar Vale, corre Estoy corriendo Para hacer un momento Eh... Y por aquí... ¡Ojo! Ojito que esto es nuevo, eh Ojito que esto es nuevo Que por aquí no se podía en la demo Y ahora sí que podemos, eh Vale Máquina expendedora Planta Importante Planta Importante La hierba Siempre Vale La llave esa De la soinera También la puedo dejar abajo ya Eh... Folleto de la ciudad Eh... Vamos a pasar página Eh... Te damos la bienvenida Así por supuesto que... Por supuesto que le hemos La... O sea, lo leemos todo, ¿vale? En la demo no lo leímos Aquí sí lo leemos Te damos la bienvenida a Raccoon City Lo sabías Eh... Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad Bri... Bribante Bribante O sea, brillante, ¿no? Bribante y dinámica Con una larga historia En esta guía Te presentaremos Algunos de los puntos de interés Más inusuales de la ciudad El edificio En el centro de la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho Solía ser un museo Algunas características Como la extraña torre del reloj O la tatua de las diosas Es de repetir Los recuerdos del pasado Eh... Ah, vale Esto es la comisaría Vale, 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 vale El orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Umbrella Con ayuda de las donaciones De empresarios y ciudadanos El edificio El edificio es conocido Por su vidriera Que atrae A visitantes Del mundo entero Ok Y por aquí Hay algo para mí Hay una caga fuerte Tío Hay una caga fuerte Que no sé muy bien Cómo Cómo abrirla, tío Vale, vale Hay una caga fuerte Pues... Bueno Me imagino que se abrirá Un poquito más adelante Aquí sí ya tenemos Otra llave de pica Vale Que no podemos abrir Vale Hay una caga fuerte Ahí Importante Ese dato Este juego también Tiene bastantes puzzles Y... Y bueno Hay que estar muy tanto Los puzzles Yo soy muy duro Para los puzzles Yo lo reconozco Soy muy torpe Así que esperemos Que no se nos complique Esto mucho Porque si no Me voy a cagar todo Vale, vamos Aquí hay pisadas de sangre Por todos lados Tío La comisaría ¿Esto qué es? Espray Me mola esto Vamos a dejar la llave Vamos a dejar la llave Antes que se nos olvide Vamos a dejar la llave En el baúl Guardamos la llave Lo demás no lo llevamos todo ¿Puedo guardar la partida ya? ¿O... Ah, se guarda sola Vale Bueno, se guarda sola No, mentira Se guarda en la máquina Bueno, bueno, bueno Mi nivel de paracelismo A veces Vale Esto si es como la demon Aunque ya cambian cosas Vale, así que no se muy bien Si van a aparecer los zombies En el mismo sitio Si será todo igual No lo se Creo que escucha un zombie ¿Esto, tío? Agua aquí, tío Esto no estaba antes Vale Estoy viendo un poquito Los carteles y demás Vale Teléfono Aquí tenemos para el fusil ¿Se puede abrir esta puerta? No Esta puerta no se puede abrir Vale Hay cosas que no cambian Aquí estaba el empleado Hermes ¿No? Estaba por aquí, ¿no? El empleado Hermes Era el policía este ¡Ostras! Esto no estaba antes Bueno Yo puedo Yo puedo Vamos Lo del empleado Hermes ¿Dónde estaba, tío? Estaba por aquí No lo del empleado Hermes No El pueblo está por aquí Venga, va, Leon Tú puedes Coño, vamos Echale huevo a esto De acuerdo Se abre Se abre Vale Aquí teníamos a una persona Que nos daba Voy a hacer de la luz Porque no me fui un pelo No me fui un pelo, ¿eh? Tenemos aquí un macuto Este nos daba munición Si quiero recordar Puede ser Nos daba munición Vale Tenemos 15 balas O sea, tenemos En el inventario Sería A medida que recibas daño El indicador de salud En la esquina inferior izquierda Disminuirá De bien a atención Y finalmente A peligro Si tu salud está en situación de peligro Cúrate con una hierba O un spray de primeros auxilios Antes de que sea demasiado tarde ¿Vale? Esto sería para usarlo directamente Y también para usarlo Vale Vamos a ¿Cómo no puedo cambiar de sitio? Ah, vale Mover aquí Perfecto Y la bala vamos a poner aquí Pues tengo 6, 6 12 y 15 Ahora mismo tengo balas, ¿eh? Ahora mismo tengo bastantes balas Y eso me mola un montón Porque, digo, aquí hay que guardar munición A tope Pero a tope Vale Eh... Vámonos Eh... Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa A ver Folleto de la ciudad Vale Y el mapa Aquí está La pantalla del mapa No solo te indicará tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En ella verás puntos de interés Y objetos que has encontrado Pero no has recogido Vale Como por ejemplo Baúl de objetos Vale, esta es la principal Máquina de escribir Para guardar Caja presintada ¿Esto qué es? Estatua de los dioses Vale, caja de fusible Vale Me mola esto, tío Me mola que me lo pongan muy facilito Porque soy mutuelo para estas cosas Eh... Estamos en la sala de prensa, ¿vale? Tenemos que ir aquí Al cuarto de vigilante Perfecto Vamos para allá Vamos a salir de huevo Ok Vale, a ver Por aquí Aquí teníamos En el servicio teníamos el spray Creo que era, ¿no? O algo así Aquí teníamos spray Perfecto Aquí no teníamos nada Aquí teníamos, pues bueno Este bate que está atacado Y nos hemos mojado todos los pies Vale, esto sí lo hemos vivido, ¿eh? Esto sí lo hemos vivido Esto lo vivimos en... Bueno, no, no Lo que es la demon, ¿vale? Vamos Aquí hay people A reventar Estos se levantaban, creo No recuerdo Hace un par de días Y no me acuerdo, tío Voy, picha Va, va, va Vamos, vamos Ha pillado Ha pillado Ha pillado Confirmamos ¿Cuál es lo de la gente? Vale, esto sí también nos recordamos, ¿no? Bueno, el tema de las estatuas Vale, que había que... Que desbloquear el tema de las estatuas Para ir a la planta de abajo Al parking y demás ¡Eh! Los dibujos han cambiado Los dibujos han cambiado, ¿eh? Ahora lo tenemos más fácil Le tenemos el león O sea, nos lo pone exactamente como son O sea, más facilito, tío Me mola, me mola Vuelve al salón principal Vamos Vale Este me pegó un susto en la demo Que lo flipé Venga ¡Wow! Le he reventado la cabeza un tiro No te vas a levantar, ¿no? Vale Vale No quiero que se levante El que tengo allí Ok Este no se levanta, ¿no? Este no se levanta ya Le he reventado la cabeza Y no se levanta, ¿vale? Mierda Ha recargado a Matilda, tío No la quería recargar Y la ha recargado Bueno, no pasa nada Era por allí ¡Ostras! De puta Que susto me ha dado Va Voy a probar la otra ¡Fua, chaval! La otra como pega, ¿no? De un tiraco De un tiraco, tío Vale Cogemos la tabla Y cogemos munición Que se la vamos a poner a... No, no, no Aquí Tengo munición aquí, vale Creo que tengo el... Dame un segundito, ¿vale? Creo que tengo el autorrecarga, tío Autorrecarga no lo quiero Por eso se llama recarga también a Matilda antes No quiero el autorrecarga Fija el cursor, esto me da igual Vibración No, tío Vibración no a poco la quiero Así lo estaba flipando yo Con la vibración, tío Vale Y bueno, lo gráfico eso no ha tocado nada Lo gráfico está todo bien, ¿no? Sí Perfecto Vale Lo he dicho Que no quiero que se me recargue, ¿vale? En cuanto gaste las balitas Pues a tomar por culo Vale, vámonos ¡Venga! Venga larga ¡Cuidado! ¡Llevo! Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... ¡No pude! ¡Vamos! Seguro que hiciste cuanto pudiste. ¡Ea! ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Vale, ahí pues el traje de policía. Me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora es lo que importa. ¿Teniente? Listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. Tiro un bocado a ver el tío que... Y no repitas ni ahora. Si ves a una de esas cosas... Uniforme o no. No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. ¿Vale? Tenemos el cuchillito. Equípalo en el inventario para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe. Bueno, para parar y cortar, ¿vale? Puede usarse para contraatacar. Cuando un enemigo te atrape. Y solo poder recuperarlo cuando lo derrotes. Ok. Pues lo ponemos aquí. Y tenemos el arma. Vale. Vamos a guardar la partidita. Si podemos partir esto ya, ¿vale? Que es lo siguiente. Partir esto. Y tirar para allá. Vamos a guardar la partidita. Incluso antes de guardar la partida vamos a dejar aquí algo. Yo voy a dejar... Voy a dejar un spray. Y, bueno, las tablas... Venga, va. Ahí las tablas. Voy a dejar un spray y tablas. Lo demás me lo voy a intentar llevar todo... Voy a dejar el otro spray, tío. Voy a llevar el más que la planta nada más. Vale. Tengo dos... Es que tengo dos pistolas, tío. Me estoy ocupando de dos pistolas. Pero bueno. No pasa nada. Vale, guardamos. Una por aquí y otra por aquí. Y, bueno, vamos a ver aquí el primer gameplay, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo. Se ha alargado bastante el gameplay. 37 minutos. Se ha alargado bastante. Pero, bueno, es el primer gameplay. Ha habido mucha historia al principio. Ha ido un poquito más lento, ¿vale? Y a partir del segundo gameplay imagino que será todo a saco. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado un poquito de miedo conmigo. Un saludito. Y hasta pronto. Chao, chao. Fiesta, fiesta, fiesta. La música del...